Bueno, Lucas, ¿qué saben ustedes, los vecinos del barrio, lo que sucedió ayer? Bueno, ayer la verdad que nosotros estábamos, cada uno trabajando, estaban los de techo armando la casilla a la chica, y bueno, pasó una tragedia, bueno, ella estaba enchufando, como acá todos estábamos conectados, y bueno, no toda la suerte tenemos de tener bien los enchufes, ella dice que tenía los cables pelados y estaba conectando, desenchufando, algo así, y como acá está todo húmedo, estaba en la chapa, dice, estaba tocando en la chapa, creo, y bueno, lo estaba desenchufando y quedó pegada, bien. Ya no es la primera vez, ya es la segunda señora ya que le agarra la corriente, ya a principios de año también en el verano le agarró a otra señora también lo mismo, la corriente también. ¿Cuántas familias creen que vivan en este barrio? Acá en total, en todo el barrio, la verdad que no sé, pero de esta parte del asentamiento, que son los que estamos más precarios, que no tenemos luz, nada, somos unas 40 familias. Y un chico de techo la tocó con el palo, ¿qué? Para que la soltara, la electricidad la soltó, pero la soltó y parece que le agarró una descarga eléctrica en el cuerpo y empezó a convulsionar, a hacer burbuja en la boca, y bueno, cayó y vino, llamamos a la policía, la policía vino, pero la ambulancia nunca llegaba, nunca llegaba, nunca llegaba, ha estado como media hora, tardó la ambulancia, y no llegaba, y bueno, las policías nos asistieron, hicieron lo que pudieron ellos también, hasta que vino, bueno, acá no se puede entrar, si ustedes lo ven, es un barrial, la policía entra porque tiene camionetas 4x4, pero la ambulancia no quería entrar, y la chica se estaba muriendo. Ella era sola, 21 años tenía, una nenita de 3, 4 años, y bueno, ella era sola, ella ha venido y se ha quedado en el terreno, y ella no tenía bien hecho, primero vivía en la lona, después ella se ha hecho una piecita chiquitita en el fondo, y ahora los chicos de techo venían a hacer eso. La verdad que la ambulancia se demoró bastante ayer, porque creo yo que se hubiese salvado la chica si no se demoraba tanto la ambulancia. ¿Cuánto tarda una calle aquí para empantanarse? Fue solamente yo vine y mire cómo está la calle, así que es una yo vine y ya se ponen hacia las calles, porque es todo arcilla acá, así que. Acá la gente, mire, la chica no ha podido ni disfrutar de su casa, porque está todo húmedo y le agarró la corriente y la mató, la mató, la mató, así que ahora vamos a hacer, vamos a luchar, queremos que luchemos, que nos juntemos todos los vecinos y nos pongamos a Tierra y Hábitat. ¿Tuvieron reuniones con Tierra y Hábitat, con alguna otra dependencia del Estado que les haya prometido en algún momento trabajar aquí en la zona, conectarle los servicios? No, la verdad que no, siempre nos dieron la espalda, pero ahora sí, mira, ahora se llevó una vida, así que sí o sí vamos a ir a reventar las puertas de Tierra y Hábitat que nos den una solución, porque no podemos ya, no podemos, mira, estamos, es que hay cantidad de chicos, mira si no le pasaba a ella, le pasaba a su bebé. En realidad sí, se nos prometió varias cosas y, mire, desde hace cuatro años estábamos acá y ya la mayoría empezó a construir, estamos acá y nadie, este, o sea, no vino ni Tierra y Hábitat, no vino ni los de Edesa, B tuvo que pasar el accidente este con la chica Pamela, para que recién B empiece a venir Edesa y la policía y todo lo demás, pero si no, no, estamos como olvidados, digamos. Pues de esta parte no tenemos ningún tipo de servicio, el agua, bueno, directamente no está en ninguna casa del barrio, nosotros somos, los vecinos somos los que juntamos plata, compramos las mangueras y hicimos nosotros, todos clandestinos. ¿Tuvieron alguna vez alguna reunión con funcionarios del gobierno que le hayan prometido que le iban a mejorar esa situación? Sí, cuando hicimos el corte, que duró una semana el corte acá en la avenida Artiga, y bueno, que firmaron el acta compromiso, pero hasta el día de hoy no... ¿Eso cuándo fue? En enero, febrero, creo que había sido, de este año. ¿Y a partir de, después de eso, no tuvieron ninguna otra novedad? Ninguna otra reunión, nada.